Hola amigos y amigas de KL, damos la bienvenida al canal, un saludo especial para todos ustedes. Vamos a contarte lo que está ocurriendo en varios lugares. Tenemos actividad volcánica en lo que es Hawaii, Estados Unidos, el Kilauea, y también tenemos la actividad elevada que se está generando en este minuto en Filipinas, donde se ha dado una orden de evacuación del lugar, porque es probable que el volcán reviente fuerte. Te vamos a mostrar imágenes de cómo está en este minuto un volcán que está arrojando piedras, cenizas, así que hay que estar muy alertas. Y por otra parte, la actividad sísmica se empieza a dar, como lo dijimos, varios puntos se están acumulando bastante potente, así que es importante que revisemos esto, porque se podría generar un terremoto mayor en estos días, por eso estamos expectantes y revisando lo que sucede. También la actividad solar, todo esto te lo vamos a contar en este programa de este día 8 de junio, acá en KL, te entregamos la información de todo lo que va a suceder en este minuto y lo que está sucediendo, así que pendientes de las noticias que les vamos a entregar, mientras a ustedes les llega la notificación, esperando que cada uno se encuentre muy bien, vamos entonces compartiendo las noticias. Aprovecho de comentarles que la imagen de fondo es la cámara en vivo del volcán Kilauea, que así se encuentra en este minuto en Hawái. Es un monitoreo en vivo y en directo de cómo se encuentra el volcán en este preciso instante. Así que doy la bienvenida a la gente que se viene integrando, a los que les llegó la notificación recién, para que vamos dándote la información que es muy importante con todo esto que está ocurriendo, con los volcanes y todo en sí, así que a estar expectativos con esto que sucede, porque preocupa bastante la actividad volcánica en general. Tenemos entonces, en este caso, ahí las imágenes de lo que es el volcán. Tenemos las imágenes del volcán en Filipinas en este instante. Así se encuentra en este minuto. Se ha dado una alerta muy elevada por parte de las autoridades. Se ha elevado también la alerta del volcán a nivel 3. Tienen lo máximo como 5. Se ha detectado un número importante de desprendimientos de roca. Al menos han detectado dos sismos volcán o tectónicos. Las autoridades han pedido entonces, por lo mismo, elevar la alerta para uno de estos volcanes que están muy activos, que es el volcán Mayon en Filipinas, el monte Mayon, que se encuentra con actividad fuerte. Está emitiendo cenizas, lanzando gases calientes y rocas que se desprenden de las zonas de las cascadas por las laderas. Además, se temen este minuto que puede derivar en una peligrosa erupción en cuestión de días o semanas. Por eso están las autoridades preocupados y los científicos dando la advertencia que la gente se mantenga muy atentos. Y si es posible, que las personas salgan de los poblados, los residentes, abandonen el lugar. Porque es probable que haga una erupción gigante. Así que atentos porque está moviéndose mucho sísmicamente. Y también el peligro es alto por las emisiones volcánicas que están emitiendo los flujos de lava, las caídas de roca y otros peligros que tiene este volcán en este preciso instante. Así que en ese sentido es necesario mantenerse alertas. También las autoridades de aviación civil aconsejaron a los pilotos que eviten volar cerca de la zona y cerca de la cumbre del volcán. Porque la ceniza puede ser repentina una erupción y arrojar cenizas fuertes que sean peligrosas para las aeronaves o los aviones en sí. Así que es lo que informa entonces el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Que la gente debe mantenerse muy, muy alerta con este volcán que es muy peligroso como está dándose en este preciso instante. Tenemos un volcán muy activo como ustedes ven ahí en pantalla. Y la preocupación es alta por parte de la gente. Se pide entonces a los habitantes que evacúen el área en la medida de lo posible. Porque tenemos un volcán que está arrojando muchos escombros y se está sacudiendo bastante. Ahí ustedes pueden ver las imágenes. Mucha ceniza, muchos gases volcánicos. Así que se teme que este volcán pueda entrar en erupción. Así que estamos ahí pendientes. Y es una noticia que acaba de suceder. Todo esto está ocurriendo ahora. Un volcán muy, muy activo en Filipinas y que está teniendo actividad sísmica. Eso también es una de las cosas que da que se puede venir algo mayor. Aprovechamos de dar ahí la bienvenida a un nuevo miembro. A Julia Leonor, a Amalia Chirinos. Le damos la bienvenida entonces como miembro del canal. Ustedes también pueden hacerse miembro ahí en el botón Join o unirse. Pueden hacerse miembros del canal para estar junto a nosotros apoyándonos. Recuerden que somos un canal independiente de noticias. Lo que está ocurriendo y lo que estamos mostrando está sucediendo en Filipinas. Para Luisa que preguntaba ahí. Esto está ocurriendo en Filipinas. En el volcán Mayom de Filipinas. Momentos preocupantes que se está generando entonces una erupción fuerte. Todavía no es la erupción total, sino que el volcán ya está dando la señal de que va a explotar fuerte. Entonces la gente, las autoridades, los científicos también del lugar. Han pedido que las personas desalojen el sector. Fíjense cómo va bajando ahí todo ese humo. Entonces por eso se cree que podría darse algo mucho, mucho mayor. Así que estar atentos, a estar pendientes de esto que se está dando en este preciso instante. Seguimos en directo, en vivo, llevándote información con tantas cosas que están sucediendo. Fíjense que esto no es menor. Es una situación delicada que está ocurriendo entonces en Filipinas. Con la erupción de estos volcán, de este volcán más bien, que está muy activo. Y por otra parte tenemos también aquí la actividad en el sol. Atención con lo que sucede en el sol, con su mínimo, con su máximo, con las explosiones, como ustedes ven ahí. Que son realmente impresionantes las tomas que se han hecho respecto a este fenómeno que se está dando ahí del sol. Voy a subir un poco ahí la imagen para que la puedan ver bien. Las explosiones que está lanzando el sol en este preciso instante. Así que los científicos han hablado de probabilidad de llamaradas para estos días, para este 8. Se esperan clase M a estar pendientes entonces de probabilidad de llamaradas clase X. Ya que el campo está inestable. El campo magnético se encuentra inestable en este minuto de la mancha solar AR3327. Clase Delta, como habíamos dicho el día de ayer, está muy activo todo. Podría darse una situación fuerte de llamaradas solares y provocar más erupciones volcánicas. Y también nuevos terremotos que están dándose muy fuerte. Así están las llamaradas solares. Así que estamos vigilantes de lo que ocurre en este minuto. Estamos en vivo y en directo, llevándote información, llevándote las noticias de todo esto que está sucediendo. Vamos a buscar también las imágenes de lo que sucede con el volcán. Estábamos monitoreando también todo ello a través de las redes sociales. Vamos revisando si han salido algunas imágenes nuevas. Ahí tenemos el volcán en Filipinas, que son las imágenes que están saliendo en este minuto a la luz. Y que se ha pedido entonces a la gente que deje el lugar, que evacúen el área. Esta es la imagen que más se está repitiendo, como les comentaba. Es lo que está dándose a conocer en este preciso minuto. Así que la gente del sector, atentos. Se cree que podría entrar en una erupción muy potente este volcán en Filipinas. Y a estar pendientes. Seguimos en directo. Algunas imágenes que van apareciendo del volcán. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Así se encuentra entonces este volcán de Filipinas. Alerta de evacuación. Y atención también con la actividad sísmica. Ya vamos a analizar los sismos y dónde podría pegar un terremoto próximo. Que estamos a las puertas de un terremoto grande. Como le habíamos anunciado, se movieron todos los sectores que le habíamos indicado anteriormente. Ya vamos a revisar el mapa para entrar en detalle de ello. Aprovechen por favor ahí de dar su like, para que apoyen el canal, para que más gente se informe de lo que la televisión no te cuenta. Acá en KL nosotros te lo decimos y te vamos informando de todo lo que está sucediendo a nivel global. Estamos muy preocupados de la actividad volcánica que se ha ido dando en estos días. Como ustedes ven entonces, tenemos actividad solar, actividad volcánica que se viene desarrollando en este instante. Ahí tenemos el desarrollo del volcán. Y es una situación que estamos monitoreando también porque hay varios volcanes que se encuentran muy activos. El último reporte volcánico está mencionando los volcanes que tienen disturbios. Por ejemplo, como el volcán allí en las Islas Marianas en Estados Unidos. El Karagatang, el Islas Sajine, el Kilauea de Islas de Hawái también, el Mayon que está con actividad ahora mismo. Luzon en Filipinas y otros volcanes de República del Congo. Otros volcanes como en México el Popocatépetl que también está con actividad en Costa Rica, el Rincón de la Vieja. Que están con disturbios en este minuto. Y actividad en curso que podría tener potencias en Japón, el Kichu, el Aira, el Besinani. También tenemos en Kamchatka en Rusia, Buluzán en Luzon, Filipinas, Cotopaxi, Ecuador, el Ebeko en Rusia. Volcán de Fuego, Guatemala. Y así varios otros volcanes. Grand City en Islas Adrianos, Estados Unidos. Y varios otros más, el Merapi, el Java Central, Nevado del Ruiz en Colombia, Sangay, Sabancaya. Todos esos volcanes a estar alertas, que están muy muy activos. Así que estamos pendientes también de los otros volcanes que estamos mencionando en este minuto. Y por otra parte, quiero que revisemos acá para que ustedes vean la situación sísmica que estamos observando. Como le habíamos indicado, había que estar muy atentos en esta área. Justamente acá, se da hace poco lo que es... Vamos a ver si agrandamos un poquito el mapa para poder pinchar bien el sismo. La réplica es de 4.2. Y también ahí se da un 5.7 en Alaska. Tal como lo dijimos en el video anterior. Atentos con Alaska, que va a empezar a moverse. Empieza con un 5.7 la actividad en el sector de Alaska. Alaska que está con una actividad sísmica importante. Que puede detonar algo mayor. Por eso, he pedido que estemos muy atentos con esa zona. Estamos vigilantes de toda esta área que le hemos mencionado anteriormente. Y ya se está generando entonces. Y comienza la actividad sísmica en este lugar. Por otro lado, si hacemos una revisión, también tenemos la actividad que se viene concentrando en Papúa, Nueva Guinea. En el sector de lo que es Islas, la Lealtad 5.7. Se da otro 5.7 ahí. Y prácticamente tenemos dos sismos con esa magnitud de 5.7. Y al parecer como una réplica muy, muy similar. Se dan cuenta. Es como una fotocopia del movimiento. Y este tiene una réplica de 4.5 y el otro de 4.2. Y 5.7, los dos sismos. Se dan cuenta. Es como una copia del sismo. 5.2. Y si miramos el servicio sismológico europeo. Que tiene más detalles de algunos sismos que se han ido registrando. Acá nos vamos a dar cuenta entonces. De la cantidad de movimientos que viene desarrollándose. En las zonas que le habíamos advertido. También empieza a moverse las zonas de Japón. Mucha actividad sísmica ahí en Indonesia. Toda esta área se llena de sismos. Fíjense cómo estamos. Con todo el cinturón de fuego. El Caribe. Centroamérica. También México. Y las zonas de Estados Unidos. Y también acá el área en Europa. Todo esto es un cúmulo energético fuerte. Que nos está indicando que hay mucha energía en nuestro planeta. Y podría desencadenar un evento mayor. Debemos estar muy alertas y atentos. Se ha movido la zona del Bío Bío Chile. Estuvo moviéndose el día de ayer. Las costas de Valparaíso. En Argentina. Catamarca. 4.5. Se dan cuenta la cantidad de sismos. También en Coquimbo. Hacia Valparaíso. Hacia la zona norte de Argentina. Norte de Chile. Sigue la actividad muy alta en Perú. Zona de norte de Chile. Perú también ahí. Sur de Perú y norte de Chile. Estar pendientes. La actividad se ve muy alta. Podríamos tener movimientos importantes en estas regiones. Ahí está concentrándose la cantidad de sismos que nos indican que se puede desencadenar algo mayor en la zona. Por eso es importante ir verificando dónde están acumulándose todos los sismos. Que potencialmente podrían darnos algo mayor. Porque estas áreas están generando y juntando mucha energía que viene acumulando ya hace bastante tiempo. Y acá se puede generar un terremoto importante. El asunto que preocupa harto es porque son muchos lugares que ya traen este mismo patrón. Un patrón de una energía fuerte que ingresa hacia otros lugares. Por ejemplo, en el caso de México se estaban dando en la zona costera. Pero ahora se están dando hacia el interior también. Y como ven, vuelve a concentrarse en la zona costera. Pero es como una especie de racimo que va acumulando en esta área. Tanto Oaxaca, Chiapas, Veracruz. Todo ese sector nos indica de que puede generarse algo grande ahí. En ese rincón. Y otra área que ya está estudiada que es la brecha de Guerrero. Que ya tiene energía acumulada y que se puede generar un terremoto violento en el sector también. Y un sector nuevo que ha comenzado con actividad sísmica. Es San Luis Potosí que ha estado constantemente con movimientos. Un área que estaba bien tranquila pero últimamente no ha cesado de moverse. También por ahí, Monterrey. Como ustedes observan en pantalla en el mapa. El mapa es oficial, son sismos reales. Los mapas son oficiales del Servicio Sismológico Europeo y también estadounidense. Es lo que les estamos mostrando acá en el canal como mapas. Fíjense entonces, Baja California sigue con su enjambre. Eso nos indica que es un área también que comenzó a moverse. La gran pregunta es, ¿qué está pasando en nuestro planeta? ¿Por qué tenemos tanta actividad sísmica? Algo está sucediendo que se está moviendo o acomodando las placas. Recordamos que se está generando un todo prácticamente en lo que es nuestro planeta. La actividad sísmica, volcánica, los desastres naturales. Están en un aumento grande. Y esto viene aumentando desde el 2018. Viene trayendo todo este aumento de desastres naturales y eventos también sísmicos. A estar atentos con ellos. Acá tengo la zona de Japón, que ha estado a diario moviéndose como ustedes ven. 4.9, 5.1 en Guam, que es el área que tenemos ahí. Y la zona de Indonesia que está muy marcada sísmicamente. 5.6 en Java, Indonesia. Falta un terremoto fuerte en el sector. Myanmar un 4.8. China empieza a moverse con un 4.6. 4.0. Aquí tenemos que fijarnos entonces con este tipo de movimientos. Que hay que estar muy alertas a las zonas de Chile, Argentina. Más o menos en esta área en estos días va a haber sismicidad parecida, similar a lo que ha ocurrido ahí. Aquí, con magnitudes de 4 o 5 grados más o menos, es lo que estamos revisando en este minuto por la cantidad de sismos y es lo que nos está indicando el panorama en este instante. Hawaii sigue con su actividad sísmica alta. El volcán que ha despertado, el Kirauea, se ha tranquilizado, pero sigue arrojando un poco de material y hay que estar atentos. Y tenemos la actividad sísmica, ya sea en República Dominicana, Puerto Rico, el Caribe en general ha estado con mucho movimiento. Haití que se sigue moviendo las réplicas. Recuerden que hubo un 4.9 que dejó fallecidos y gran destrucción. Lo mostramos acá en el canal para la gente que no sabe. Pueden revisar el material ahí, la destrucción que dejó un 4.9, un terremoto muy superficial en esas zonas. El área de Colombia que viene moviéndose bastante con 5.1 y viene generando mucha sismicidad. Así que estamos pendientes de la zona de Colombia también que viene mostrando intensidad grande. Tenemos acá Islas Sandwich 5.1, 5.1, 4.9. Se dan cuenta que es en Beauvais y tenemos también la actividad sísmica en Islas Canarias. Estrecho de Gibraltar, algunos sectores de España, hacia los Pirineos. Sismo pequeño ahí en Francia 2.1. Italia, hacia la zona central de Italia 3.3. Roma 2.0. Milán 1.0. En la frontera con Suiza tenemos allí. Rumania 2.8. Ucrania 4.0. También se mueve Ucrania con un 4.0. Turquía bastante sismicidad como ustedes ven. Así que tenemos un panorama importante de que puede darse algo grande. Rusia 4.4. Y vamos a revisar la zona de Estados Unidos. El mapa del USGS acá nos indica un poco la situación sísmica. Recuerden que con las llamaradas solares tenemos también esta situación de lentitud en las redes, ya sea internet, las comunicaciones, las radios, comunicación, las radiofrecuencias. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Vemos la zona de las fallas. Se las voy a marcar acá. El área de las fallas en el caso de Estados Unidos. Y fíjense que tenemos en la falla San Andrés. Tenemos varios sismos que están acá de 1.6, 2.3. Que están a lo largo de la falla. Una falla que tiene a los científicos ahí atentos con lo que sucede en el lugar. Recuerden que es un área con energía muy acumulada. Tenemos la zona de petróleo a 2.6. El área de la placa Juan de Fuca que está ingresando bajo la placa norteamericana. Eso puede traer consecuencias de simicidad más potente. Por eso hay que estar atentos y alerta con lo que está sucediendo en Estados Unidos. En esos sectores como ustedes ven que son las áreas que están marcadas ahí en rojo. Que el mismo USGS las indica que hay probabilidades de terremoto alto en el sector. Por eso es muy importante estar pendientes. Estamos en vivo y en directo llevándote noticias de lo que está ocurriendo. De fondo tenemos al volcán en Filipinas. Se le ha pedido a la gente que evacúen el lugar. Es importante que las personas evacúen el sector. Esa área de Filipinas. Es lo que se ha pedido en este momento. Leyendo algunos comentarios de nuestros amigos. A ver que nos indican por ahí. A ver que nos dejen actualizar un poquito acá el chat. Para poder también contarle a ustedes todo esto que se está generando. Y las opiniones que cada uno de ustedes va a ir comentando en este minuto. Que es muy importante. Deme un segundito. Buenas noches K.L. Dice Isa. Colombia que dice. Bueno ya hablamos de Colombia Gilma. Dijimos recién que está con una actividad sísmica en aumento. Y que hay que estar atentos con lo que sucede en Colombia. Con el problema solar a estar pendientes. Lo que nos llega del sol. Esta energía fuerte de las llamaradas. Debemos estar preocupados. Y no salir mucho a la calle cuando llegan este tipo de llamaradas solares. Bendiciones. Gracias por la información. Por ahí veo que está Julia Leonor. Edwin. A Yolanda. Que son miembros del canal. Ustedes también pueden hacerse miembros en el botón Join o unirse. Sandra López. Así que ustedes también pueden ahí unirse. Patricia Rubio. Son los que alcanzo a ver que son miembros del canal. Que ahí aparecen destacados. Entonces es más fácil leerlos. Sí. Alerta en Chile. Como dice. Ja ja. Bueno. Hay que estar alerta en todos los países en realidad con ese tema. Bendiciones. Gracias por la información. Desde Valdivia. Nos dice Mónica. Nosotros pedimos que ustedes ayuden a compartir este video. Para que más gente se informe. Y se entere de todo esto que está sucediendo. Que es una situación delicada. Es grave. Todo lo que está dándose a nivel global. Es fuerte. Tenemos ahí por ejemplo. El volcán de Hawái. Para que ustedes lo vean. Un volcán que está muy activo. Que hay que estar atentos. Con él también. Y estamos acá analizando un poco la situación sísmica. Como les dije. El panorama. Es elevado de una probabilidad de un sismo fuerte en estos días. Vamos a estar atentos. Porque empezaron a moverse las regiones que le habíamos mencionado. Todas esas zonas con sismos y recurrentes con varios sismos que se están generando en varios sectores que nos pueden traer entonces un terremoto mayor en diferentes puntos. Gracias por la información nos dice ahí Jorge. Aquí estamos con alerta de viento dice Laura. No me dijo el lugar pero en Argentina. Ahí alcanza a ver un mensaje que decía de Argentina. Seguimos nosotros contándole a ustedes entonces las informaciones, las noticias. Lo que están viendo en este minuto es la cámara en vivo y en directo del volcán. En este caso el volcán de Hawái. El volcán Kirauea. Las imágenes son en directo. Eso está pasando ahora mismo ya. Son las cámaras que tienen puesta allí prácticamente para vigilar el volcán. Y están siendo transmitidas en directo en este minuto. Buenas noches. Gracias por la información nos dice Gloria. Así que aquí estamos llevando de la noticia porque a nivel global vivimos momentos de caos. Y eso también lo nota el ser humano en sí. Cómo se siente por dentro. Tenemos personas que están muy alteradas. Estamos viviendo un mundo de mucha tensión. La gente se molesta por cualquier cosa. Entonces debemos tratar de mantener la calma ante situaciones complejas. Recuerden que es necesario también contar con una mochila de emergencia. En caso de algún terremoto de erupción volcánica o algún desastre natural. Tener un plan familiar donde me reúno con mi familia en caso de que se corten las comunicaciones. Y estamos nosotros al tanto de lo que puede ocurrir solarmente. Recuerden que pueden llegar llamaradas potentes. A veces se está analizando el sol y se cree que podría dar una llamarada muy grande dentro de algunos años. Incluso dentro de este año. Aún hay dudas ahí porque no se puede predecir. Pero se cree que puede llegar una tormenta gigante. Que ocasionaría un caos a nivel comunicacional prácticamente. Y también de otro tipo de situaciones que a veces la gente se afecta con las llamaradas solares muy fuertes. Te seguimos y mi hermana está inscrita en el canal dice Laura. Y aprovechamos de saludar a la gente que está suscrita al canal. Los que puedan háganse miembros ahí en el botón join o unirse. Den su like. No cuesta nada dejar su like. Hay que convertirse a Dios como dice Julia Leonor. Gracias por la información dice María Adriana. Leyendo los comentarios de nuestros amigos en este preciso instante. Porque ustedes están también participando del chat. Y están apareciendo ahí en pantalla con lo que es el chat en vivo y en directo. Es la información entonces que hemos entregado en este minuto. Agradezco a cada uno de ustedes la participación. Por favor compartan este video para que llegue a más personas. No olviden seguirme en las redes sociales. Búscame en TikTok como LuisKLVideos. En las redes sociales búscanos como KLVideos. Tanto en Instagram como en Facebook. Allí nos encuentras. Así que desde ya. Gracias a cada uno de ustedes. Por hacer posible entonces que este canal siga entregándole información. Gracias a ustedes también nosotros podemos seguir informando. Y ser un canal independiente. Así que pedimos el apoyo de cada uno de ustedes. Ya sea suscribiéndose o haciéndose miembros del canal. Apóyennos. Así que muchas gracias. Y ya nos veremos con más noticias y más información. Se les quiere mucho. Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes. Hasta pronto.